¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento? Pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle. ¿Qué le daría hasta a mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acaba? Te necesito como a la luz del sol, en este invierno frío, pa' darme tu calor. Oh, ¿cómo quieres que te olvide si tu nombre está en el aire y sopla entre mis recuerdos? Si ya sé que no eres libre, si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria, así es como yo contemplo mi tormenta, de tormento, así es como yo te quiero. Te necesito como a la luz del sol, en este invierno frío, pa' darme tu calor. Te necesito como a la luz del sol, en tus ojos el abismo donde muere mi razón. Te necesito como a la luz del sol, en este invierno frío, pa' darme tu amor. Te necesito como a la luz del sol, en tus ojos el abismo donde muere mi razón. Te necesito como a la luz del sol, en tus ojos el abismo donde muere mi razón. Te necesito como a la luz del sol, en tus ojos el abismo donde muere mi razón. Te necesito como a la luz del sol, en tu corazón, en tus ojos el abismo donde muere mi razón. Te necesito Te necesito